Camino bien despacio por las calles de esta vil ciudad Que enciende el fuego de mis pies, arde, quema mi alma En medio de la nada, en medio del vacío Una luz brilla sin cesar En sangre llevo yo, luego de una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo yo, luego de una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo yo Camino bien despacio por las calles de esta vil ciudad Que enciende mis pies, apaga mi alma En medio de la nada, en medio del vacío Una luz brilla sin cesar En sangre llevo yo, luego de una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo yo, luego de una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo yo Brilla y ajena 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 En sangre llevo tu juego De una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo tu juego En sangre llevo tu juego De una herida que se cae por la ciudad En sangre llevo tu Fría y ajeno 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 Fría y ajeno